por el jugador francés precisamente y un marcador que se queda clavado en este 46 a 32 de hecho el parcial, bueno, canastón tremendo de Frank Guerra iba a decir que el parcial es de 3-2 pero ahora con este canastón de Frank Guerra no puede entrar ese pase ahí de Fittipaldo